Pues ya después de que te acepten en la universidad, quedaría ya lo último, que sería ante el ICTEX legalizar el crédito y pues estar pendientes en la página del ICTEX cuando te, si te aceptan el crédito y ya después legalizar la matrícula como pilo en la universidad en la que seas admitido. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.